Y ahora queridos amigos, permítanme que en este instante abramos nuestro apartado turístico, abramos nuestro apartado viajero en la sintonía de Onda Cero. Una sección donde les ofrecemos hoteles especiales, hoteles maravillosos, hoteles recomendados por este punto del diario. Hoteles en primera línea de playa o quizá hoteles en primera línea de pistas de esquí. En nuestra sección viajera y turística con descuentos realmente interesantes y descuentos atractivos, como no, para todos nuestros oyentes del 100.0 de su frecuencia modulada. Permítanme que en este instante, con la rapidez que ofrece la radio, permítanme que en este instante nos vayamos hasta una zona de España especial y maravillosa. Hablamos de Cerler, porque nos vamos en este momento hasta 1540 metros de altura. Concretamente, hasta Hotel Ebenia Montealba, un precioso hotel de 3 estrellas y 132 habitaciones. En Cerler, 1540 metros de altura, con la garantía siempre de Ebenia Hotels. Permítanme que les presente a Alan López, que es el director de Hotel Ebenia Montealba, con la garantía siempre de Ebenia Hotels en 1540 metros de altura. Ahí está nuestro hotel elegido y seleccionado en este instante. Amigo Alan, ¿cómo está usted? Bienvenido. Sí, hola, buenos días, Jorge, encantado de hablar contigo. Buenos días, buenos medios días de temperatura. Por curiosidad, ¿qué temperatura tenemos en este instante a 1540 metros de altura en Cerler? Pues a 1540 metros, ahora mismo estamos a un grado positivo. Un grado, amigos oyentes, en Cerler, concretamente en el Valle de Benasque, en el Hotel Ebenia Montealba, que es nuestro hotel elegido y seleccionado en estos medios días, en esta sección viajera y turística de la sintonía de Onda Cero. Cuéntenos, amigo, querido amigo, ¿cómo ir desde la Comunidad de Madrid, directamente hasta la misma puerta de Hotel Ebenia Montealba, con la garantía de Ebenia Hotels? Pues, Jorge, desde Madrid hay que ir a Zaragoza, Zaragoza-Huesca, Huesca-Barbastro, y a partir de Barbastro coger la carretera que va al Valle de Benasque. Nosotros estamos a 1540 metros de altura, a 5 kilómetros del núcleo central del Valle, a pie de pistas de esquí. ¿Qué espesor tiene la nieve en este instante y qué cantidad de pistas esquiables tenemos? Pues, Jorge, esta semana hemos tenido una de las nevadas más importantes en muchos años. Nos ha caído 80 centímetros de nieve nueva aquí delante del hotel, y ahora mismo tenemos, según el parte que nos facilita la estación de esquí de Aramont Cerrer, 51 kilómetros esquiables, que son, pues, casi el 80% de las pistas abiertas, con espesores que van del metro 25 a los 2 metros 10 de nieve calidad polvo. Jorge, los servicios que ofrece el hotel son recepción 24 horas, dos salas de televisión, sala de juegos, guardería infantil, un bar salón con servicio de snack, con terraza solarium vista a pistas, dos restaurantes con servicio de bufet libre y carta, piscina semicubierta climatizada, guardastís y guardabotas, servicio de sauna, wifi en todo el hotel, y un parking asfaltado para todos los coches de los clientes. ¿Y cómo son esas fantásticas habitaciones de Hotel Ebenia-Montealba? Pues, la mayoría, tenemos, disponemos de 132 habitaciones, la mayoría son dobles, con posibilidad de una cama supetoria, o en caso de familias de dos adultos y dos niños, dos camas supetorias o litera. También disponemos de habitaciones familiares, que disponen de una habitación doble, un salón y un cuarto de baño completo. Las habitaciones, la mayoría tienen terraza o balcón, televisión, disponen de caja fuerte y un baño completo. Promociones, amigos oyentes, de temporada de Hotel Ebenia-Montealba. ¿Qué promoción nos podría usted ofrecer? Pues tenemos una estupenda promoción, realmente espectacular para este mes de marzo, con una calidad de nieve impresionante, que estamos ofertando un 20% de descuento a todas las reservas comprendidas entre el 1 de marzo y el 17 de marzo, y aquellas reservas comprendidas entre el 22 de marzo al 6 de abril. Hotel Ebenia-Montealba, amigos oyentes, un precioso hotel de 3 estrellas y 132 habitaciones. En primera línea de pistas de esquí, Hotel Ebenia-Montealba. Es el hotel ideal para todos aquellos amantes del frío, es el hotel ideal para todos aquellos amantes del deporte, del esquí, es el hotel ideal, pues por ejemplo, para disfrutar de 15 días, 20 días o una semana esquiando a 1.540 metros de altura. ¿Qué tipo de perfil tiene el cliente que, por ejemplo, se está alojando ahora mismo en su hotel, en el hotel Ebenia-Montealba? Pues Jorge, nosotros, nuestro hotel es un hotel orientando a familias, la mayoría de los clientes son cliente familiar, también tenemos clubs de esquí, grupos de familias de Francia, españolas, muy variado, tenemos una clientela muy variada, pero una clientela que vuelve al hotel porque realmente primero estamos muy bien situados a pie de pistas y luego pues tenemos un servicio realmente muy bueno que estamos ofertando a los clientes. Bueno, ¿y cómo es un día normal en Hotel Ebenia-Montealba? ¿Qué hace el señor o la señora que disfruta de cerler? Pues Jorge, el cliente se levanta muy temprano para primero desayunar en nuestro bufet libre, que tenemos de ocho a diez y media de la mañana, para luego estar todo el día en pistas de esquí, esquiando en la estación de esquí de Alamont Cerler. Por las tardes, el cliente pues puede optar a relajarse en nuestra piscina semicubierta, hacer una sauna o tomar un refresco o un tentempié en el bar salón del hotel. También hacemos actividades por las tardes para los más pequeños, para que estén entretenidos. Y luego de ocho a diez y media, ofertamos nuestro servicio de bufet libre, nuestras cenas, y luego tenemos un programa de actividades para toda la familia de animación en el bar salón del hotel. Muy orientado, como ves, al cliente familiar. Es un precioso hotel recomendado por la sintonía de Onda Cero 100.0 de su frecuencia y modulada en nuestra sección viajera y en nuestra sección turística de medios días. Apunte usted 974 55 11 36, es el teléfono de contacto, es el teléfono de reservas, 974 55 11 36, y una página web que es la siguiente www.eveniahotels.com www.eveniahotels.com Finchan ustedes en Hotel Ebenia Mundial y hagan también sus reservas online. Recordamos la temperatura, el espesor de la nieve, Adán, y la cantidad de pistas esquiables que tenemos en este país. Tenemos un grado positivo delante del hotel y, según el parte que nos pasa a la estación de esquí de Aramor Ferrer, tenemos ahora mismo 51 kilómetros de pistas esquiables con la mayoría de los remontes abiertos y pistas abiertas con espesores que van desde el metro 25 a los 2 metros 10 de nieve calidad polvo y sigue nadando. Qué bien, es ideal para el amante del esquí y el amante de la nieve. Y la promoción, ¿repetimos la promoción? Sí, Jorge, estamos ofertando para todas las reservas comprendidas entre el 1 y el 17 de marzo y las comprendidas entre el 22 de marzo y el 6 de abril una oferta relámpago impresionante de un 20% de descuento. Querido amigo Alan López, director de Hotel Ebenia Mundial, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le deseamos un fantástico fin de semana y nos escuchamos pues el próximo día. Muchas gracias, Jorge. Hasta el próximo día. Gracias, hasta el próximo día. Apunte usted 974-5511-36 974-5511-36 o www.eveniahotels.com Pinchen ustedes en Cerler en el Valle de Benasque y hagan sus reservas online. Hasta 1540 metros de altura nos hemos ido hasta el Valle de Benasque hasta Cerler hasta un precioso hotel de tres estrellas y 132 habitaciones Hotel Ebenia Montealba con la garantía de Ebenia Hotels.